Si quieren encontrarme es difícil hallarme Piensenla dos veces para traicionarme Si quieren mi cuero búsquenme de frente Si quieren pelear razón suficiente Mi espalda cuidada con la gente armada Los traigo en alerta para una emboscada A los inocentes que muerte les dieron Unos de mi sangre, otros mis compañeros Uno era un sobrino, otro mi compadre Uno está vengado, le cobre con sangre Estoy esperando que se me aparezca Traigo la campaña sobre sus cabezas Y no me despido, no les daré gusto Esos envidiosos que quieren mi puesto Busqué en otra plaza, esta ya tiene dueño Estaré yo al mando por el momento Seguiré peleando y también recordando Compadre del cielo me sigues cuidando